No sabes cuánto me alegra volver a verte. Bueno, sé que ahora usas otro nombre y apellido y que... Ah, sí que eres marroquí. Pero tranquila, no pienso contárselo a nadie. Supongo que tendrás tus motivos. El hombre al que mando a vigilarme todavía no lo ha averiguado, ¿verdad? Hija, no pretendía asustarte, pero necesitaba averiguar si eras tú. Sí, a mí me pareció verte un día por la calle y cuando pregunté por ti me dijeron que te llamabas Aris Agoriuk. Necesitaba saber la verdad. ¿Y por qué no vino a verme? ¿Era necesario que me vigilar un hombre armado? Mi empleado es un antiguo militar y por eso siempre lleva pistola. Pero te puedo asegurar que no has corrido absolutamente ningún peligro. Y tú te llame, por favor. ¿También le gustaría que le llamara padre? ¡No! ¡No! ¡No!